Música Cicatrices, solo en el alma hielo, cicatrices causadas por amor Cual puñales, quedaron en mi vida, que atormentan mi pobre corazón No ha metido mis penas con el llanto, ya mi vida es llama sin calor Y a mis ojos, cansados de no verte, ya no tiene más lágrimas de amor Y veo, pensando en olvidarte, y sigo solitario mi camino Voy buscando una ocasión para matarme, ya quisiera descansar de este castigo Música Cicatrices, quedaron en mi vida, cicatrices causadas por amor Cual puñales, quedaron en mi vida, que atormentan mi pobre corazón Y vuelvo, pensando en olvidarte, y sigo solitario mi camino Voy buscando una ocasión para matarme, ya quisiera descansar de este castigo Música Música Música